Porque todos estaban esperando a con Yarna, aquí estamos de regreso, adelante. Y yo con una mezcla de emociones, porque luego me va a hacer una falta tremenda, y es que hoy vamos a dar cuenta de la obra que cierra esta primera magnífica temporada de teatro Van Reservas, que es auspiciado por el Centro Cultural Van Reservas, esa iniciativa brillante de mi querido Guillermo Cordero. Y cerramos esta temporada que ha tenido resultados maravillosos, buen teatro, al acceso de un público que no ha tenido que pagar, sino solamente disfrutar y apreciar la cantidad de buenos y grandes actores y actrices con los que contamos en República Dominicana. El cierre con broche de oro de esta temporada de teatro es la obra Esperando a Godot. Y por aquí estoy compartiendo. Pepe, ya tú estás en nómina casi aquí. Claro que sí, claro que sí. Y agradecido y feliz. Ay, qué bello. Pepe Sierra, venga, un aplauso muy, muy grande. Mi queridísimo Patricio Leo, madre mía, que llevábamos rato sin vernos, pero qué bueno. Todo el mundo dice, ay, qué bueno verte, sí. Pandemia de por medio. Canek Dennis, qué alegría que estés con nosotros. Y Josué Irujo. Esperando a Godot va a estar presentándose el próximo viernes 8 de abril a las 8.30 de la noche, sábado 9 de abril, 8.30 de la noche, y domingo 10 de abril, 6.30 de la tarde. A ver, ¿quién me cuenta parte de esta historia? No se puede revelar completa, pues se ve la emoción. Bueno, Esperando a Godot, nosotros estamos felices, encantados, porque es la oportunidad que tiene el público dominicano de apreciar, de disfrutar uno de los grandes clásicos de la literatura universal, premio Nobel de Literatura, nuestro Samuel Beckett. Es una obra que se hace sí o sí en cualquier gran capital del mundo. Y bueno, esta obra que ha sido... Y que ha sido exitosa en la más importante capital del mundo. Así es, así es. Y que es un lujo, un reto y un lujo para cualquier actor, cualquiera de los personajes de esta obra. Y se trata, bueno, de una historia de unos personajes, Gogó y Didi, que esperan al señor Godot. Y bueno, mientras esperan, pasan muchísimas cosas, acontecimientos, y bueno, entran otros personajes, como es el caso de Pozo, que representa nuestro compañero en escena aquí, Canek Dennis, el caso del muchacho que hace José Irujo. También falta aquí Noel Ventura, que no pudo estar, que hace el papel de Luqui. Y bueno, la gente se divierte con esta maravilla que ha creado Manuel Chapuzón, nuestro director, para que el público disfrute de un clásico. Necesitamos ver clásicos en escena. Y yo le digo a la gente, no se lo pueden perder, porque es una obra que se hace cada 50 años. Aquí lo hizo Iván García, en aquel momento, hace muchísimo, ya 60 años. Y bueno, es la oportunidad de volvernos a encontrar con un clásico. Fantástico. ¿Por qué tan retante? ¿Cómo dice Patricia? Primero, porque es muchísimo texto. O sea, estamos hablando de cerca de 1,506 líneas. ¿Qué dice? Sí. Pero es que es una obra que está perfectamente escrita. De hecho, nosotros bromeábamos el otro día, de cómo este señor, Samuel Vélez, pudo haber hecho esta genialidad. Porque es que la obra tiene la particularidad de que habla de todo sin necesariamente decir algo. Eso es una genialidad que probablemente se hace una vez en la vida. Entonces, todos los actores sueñan en algún momento a ser esperando a Godot. Ok. Entre otras cosas, ¿se permite la improvisación cuando se trata de grandes y reconocidos clásicos? En el caso de este tipo de obra. Oye, hasta como palanca si se te pone una línea. No, de verdad. Como actores, uno siempre... Pues se me pone una línea y yo sigo, ¿eh? Uno siempre está preparado para seguir, porque la función tiene que continuar. Sin embargo, en este tipo de obra, a pesar de que es un gran clásico del teatro del absurdo y que la gente puede decir, ah, como es absurdo, se vale. Pero no se vale tanto, porque es tan preciso, es tan sutil cada parlamento. Dos está enlazados. Cada cien que está enlazada, que si tú sin querer te pones a improvisar, de repente puedes dañar y que no se entiendan las cosas. Armas la debacle, entonces. Pero la que se debacle... No, yo te cuento a ti, tú no sabes que yo participé en la obra de Peter Pan, que la hizo el maestro a Mauricio Sánchez, y yo era la señora Darling. Primera vez que yo empezaba el teatro y en un musical, tú sabes. Y resulta que había una escena de la señora Darling con Nana, la perra, que era ella hablándole a la perra y demás, parada en un ventanal, llore, llore, llore. Y Laura García Godoy, que nos estaba dirigiendo, de repente yo salgo... Y no dio tiempo que el cocodrilo se convirtiera en perro. Ay, 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 ay. Y yo sentada... Primer día en teatro. Y yo sentada con mi cara de poesía. ¿Qué inicio? Nana, Nana. Y Laura en la pata de la... Sigue. Y lo que se me ocurrió fue que lo convertí en monólogo. Claro, claro, claro. Y hablé, lloré que me hinché, porque que me hinché, y lo convertí en monólogo y me aplaudieron. Pero hay una anécdota buenísima del teatro dominicano que están en una escena, en un velorio, y el actor, el muerto, sube a escena con el celular, se le olvidó, y el celular sonó. Sonó, oye. Y tú sabes lo que improvisó el actor, cogió el celular y dice, pero ni muerto, lo dejan tranquilo. Oye, ahí está. Esa es la habilidad. No, hay que buscarse, a la hora, yo no sé cómo no me cae muerto. Ahora, con el caso del teatro clásico, mientras no sea en verso, porque en verso, si es como la vida y sueño, son octosílabos. Ajá, y los sueños y sueños son, ahí sí se te enreda la vida. Para tú saberte de ahí, tiene que ser un duro en verso. Claro. Claro. No, mejor que todo fluya bien, que las 1500 líneas compluyan bien. Como usted lo ensayó, hágalo. Exacto. Y va a ser babo. Oso, cuéntame de tu experiencia. Ay, una experiencia súper, súper buena, trabajar de la mano de grandes actores, es un gran director para mí como joven que ya hace un tiempito comencé en el teatro, pero igual uno sigue aprendiendo y aunque la obra se presentó, cada ensayo es como una clase, yo diría. Tú pones tímido, fíjate. Sí. Aquí. Es lo que yo te digo. Ese es otro encanto, ¿tú sabías? Que tú ves personas más reservadas. También es que vives muy expuesto. Claro. Y quizás en otro escenario, pues te gusta. Estar como más pegadito a ti. Sin embargo, cuando viste ese escenario, ahí mismo. No, ya es otra cosa. Señores, yo sé que va a ser un exitazo rotundo. Y decir que está dedicado al maestro Iván García. Iván García. Que nosotros, cuando le hicimos hace seis años, se le dedicamos a Iván García. Por supuesto. Y esa coincidencia ahora. Un maestro de maestro. ¿Quién se le dedica a esta primera muestra? Que toda la temporada ha estado dedicada a eso. Exacto. Yo sé que eso va a ser un exitazo rotundo. Me apena ya, como que no puedo recibir más compañeros, actores, actrices por esta temporada. Pero yo sé que esta va a ser la primera de muchas temporadas. Una iniciativa extraordinaria. Que ya de aquí nos despedimos, Leonov. Chocobo. Hasta el domingo que viene. Gracias. Mil gracias por querernos. Nos vemos el próximo domingo. El maravilloso mundo de Collatna se discuta de principio a fin. Y es momento de decir adiós hasta el domingo próximo. Concha.